Y los rudos de antecesales y cosis, aparece otra vez Rey Escorpión Ahí está, sobre la pierna, sobre la rodilla Está muy lastimado ya Black Warrior, de esa pierna izquierda lo va a ver Fíjate que buena observación Miguel Linares Y aquí tenemos justamente a Black Warrior Pero hasta le está yendo bien, porque generalmente son faules Es cierto Es cierto Leo también Y aquí tenemos a Black Warrior Buena patada, levantándose por primera vez Plantándose en este rondo de batalla de 6x6 Delta ingresa, el olímpico se ladea ligeramente Pero le busca el talón de Aquiles y le encuentra de esta manera Ver nada más el castigo formidable Saludos a Patty Magadana y en Wisconsin, Doctor Alfonso Morales Es correcto Leonardo Magadana, además la forma como está arremetiendo De veras que no tienen, no tienen llenadero Riaño, por Dios Lo lleva al rincón y dos contra uno Sí, así lo hicieron a mi hermana Doctor, la llevaron al rincón y al dos por uno Y vámonos porque psicosis va a volar ¿Cómo cuates? Sí, todo de brothers Y volaba desde la tercera Y como dice Miguelito, palo dado, ni Dios lo quita El castigo, revivimos la gloria, revivimos el pasado El cornúpete invasor número uno del Consejo Mundial de Lucha Libre Castigan ahí al guerrero maya ¡Ojo! ¡Qué bien están luchando los rubros, Miguel! Bueno, pues ha mostrado sincronización, mejores argumentos en esta batalla Y bueno, pues son dueños del escenario Black Warrior ingresa, ya está el Rey Escorpión Y ahí va, por esas patadas, sorprendiendo Black Warrior Muy fuerte este Rey Escorpión La infundia, el coraje, la fuerza La determinación de Rey Escorpión Lo han llevado a la cuspide Ahí está la respuesta de Black Warrior Estimado de la pierna Viene por la venganza Sin embargo, ahí tenemos al Rey Escorpión Cuidado, va hacia las horas de cuerdas Una salida de bandera Y ahora, Black Warrior en ese tope Muy a su estilo, con una gran velocidad Doctor Alfonso Morales ¡Es correcto, vaya enorme! Una flecha, señores y señores Mientras tanto aquí tienen a esta que es Cicosis La familia González aquí en primera fila Viendo el desempeño de Cicosis, de Cicosis Reño Así es, así es, así es Luis Guerrero Maya reaccionaba sobre el Olímpico Nesta no se para Toque de espaldas, uno, dos Marcelino Panivino Y ahí qué bonito Oye, ahí qué bonito, ya no está jugando Qué bonito sí le está dando en serio Sí, qué bonito, se enoja Sí, se ardió Sí, se va a aventar su planchita Ahí está, ligerita la planchita Desde la segunda Oye, pero anda ese borracho, ¿no? Viene, órale Con todo esto ¡Qué va! Haz un 4, escuincle Haz un 4 Híjole Cómo me gustaría que te pararan ahí en Coutemoc Y Álvaro Obregón a las 2 de la mañana Y este es el momento oficial donde delta el empresario Guerrero Maya No, pobre, pues sí Planchita Miguel, sí pesa como 80 kilos Ligerita la panchita Creo que le sacó el relleno a Disney Revivimos la gloria El pasado, torre de control Permiso para despegar Anción se afirmativo Entre segunda y tercer acuerdo Mientras tanto ahí aparecía delta Sobre psicosis Ya lo llevaba Lo entrelazaba Tú y yo somos uno mismo Gritaba uno, dos y tres Mientras tanto Olimpio era el que se va a poner de moda Ya viene en las Olimpiadas Su evento Que inauguró hace más de 100 años En Olimpia Grecia Toque de espaldas Autos Moda Llegada el rock and roll Guerrero Maya El negro caza Región 4 El niño de la América Llorando Y la esposa simplemente bellísima Como Yánica Turonen de Estonia Regálame una toma por favor Ahí Y regálame una vuelta Yánica Ese es el zoom fenomenal La vuelta Gracias Yánica Estonia presente en la Arena México Cuerpo de Seguridad Internacional De Leo Rieño Estonia esquina Con Cripoli en la corona portada No mi doc Por favor Por favor Mi doc Puro material Internacional Y estás trabajando en el bronceado ¿Verdad? Sí Y viene de broncearse Viene de broncearse Bueno continuamos con esta tremenda batalla Tercera caída Recuerden viernes primero de junio La batalla estelar Un mano a mano Cabellera contra Cabellera Rey Escorpión Va a dejar pelor a este Que es Black Warrior De eso Se va a encargar este rudísimo De cinco estrellas Y ahora se levanta La lucha ha sido Agotadora Extenuante Tanto que el que bonito Ya está recargado Ahí en las cuerdas Y eso que es el que menos Ha corrido en esta batalla Buen tackle por parte del Olímpico Excelente la manufactura De este gladiador Furtachón Considerado hijo de mamá Dolores Buenas patadas Excelente manufactura Puede saltar Delta a la una A las dos Engarza sobre el rival Miguel Ináñez Ahí están las tijeras Auténticas Perazas Delta Llevándose al Olímpico Y tenemos relevo Guerrero Vaya Psicosis Muy lastimado Quedó Mige Ahí en esquina ruda Cuando tenemos A este Guerrero Vaya De nada más Ahí va Sobre Psicosis Sin embargo Entrando ahí Agilidad El técnico Una pasada Una vuelta de campana Vaya manera de pasarlo De Psicosis Y va Con esas patadas ahí Aprovechando el momento La circunstancia Viene Con esta toma Lo mantiene En todo lo alto Y la respuesta Mostrando creatividad Un poder de recuperación Increíble Este Guerrero Vaya A las cuerdas Pasando por la espalda Y después Esas tijeras Psicosis Psicosis Desconcertado Viene Guerrero Vaya Hacia afuera del cuadrilátero Pero cuidado Ahí está el Rey Escorpión Y le sale al paso Black Warrior Los hombres que se van a jugar Las cabelleras El viernes Primero de junio En este escenario La Burmintal La Arena México Ahí los tenemos Frente a frente Una probadita De lo que será Esa batalla Mirar ustedes Movimiento Suple Olímpico Pecho con pecho Lo lleva la lona Lo mantenería pegado ahí Dos segundos Únicamente Y otra vez Al ataque Rey Escorpión Pero cuidado El Lagunero Es Un hombre con experiencia A ver ustedes De qué manera Está bajando Al Rey Escorpión Y ahora Delta Y esta psicosis Doctor Alfonso Morales Es correcto Mientras tanto Vean nada más El derechazo Mientras aquí Una fenomena espectacular Así es doctor Guerrero Guerrero Saca su pasaporte Para subir al cielo Viene Delta Tres Dos Uno Vuelo 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 Delta Increíble Lo que acaba de hacer Y qué me dicen De Guerrero Maya Y atención Porque ya En el campo de batalla Está Black Warrior El que debutó El 22 de enero Del 84 Allá en Gómez Palacio Durango Enfrentando Al Rey Escorpión Baila sensual Se escucha El presea Dale presea Al ritmo De Daddy Yankee Joe Puro vato Loco Mientras tanto Las patadas Son a la zona baja Del cuerpo Por parte de Black Warrior El alumno Del Alcón Suriano De Asterión Toque de espaldas Autos moda Llega el rock and roll Miguel Bueno pues ahí Se llevaron al toque De espaldas A este hombre No lo puede creer El Rey Escorpión Ha perdido La batalla Ganan los técnicos Levantan los brazos El señal de victoria Una derrota Que se lleva El Rey Escorpión Esto Va a ser muy Muy complicado Que lucha Que se espera El Sierra Primero de Curio Aproveitar La Dera México Levanto Las emociones Se van a desbordar En este escenario El mejor De lucha libre En el planeta tierra Y es que estos dos hombres Ya no caben En el mismo escenario Ahí están los retos Los times Los diretes Y la gente Todo este público En medio de estos dos Clareadores Yo creo que Rey Escorpión Le va a quitar La cabellera A este Black Warrior Vamos a escuchar Estos retos Así te voy a ganar El día de la cabellera La cabellera Aquí En el centro del club Como un luchador Profesional Barrio Así los quiero Calladitos Mira Barrio Bonita Fue tu noche Pero te voy a decir algo No te confíes Por lo de ahorita Porque yo Tengo Los pantalones Bien puestos Y te lo voy a demostrar El primero de junio Aquí En la Arena México Para todo este público Y Te voy a demostrar Quien es Tu padre Yo soy El primero En el día El primero de su institución El primero de Pequeño En el pantalón El primero de junio Con el respeto Con el vientre Diego República mexicana Vamos a viajar Para saber Que tendremos De manera Monumental La próxima semana En el viernes Espectacular Viernes espectacular De Arena México Presenta Primero de junio 8.30 de la noche Llegamos a la mitad De este 2012 Y no hay tregua En cada batalla Yujiro, Shocker, Mefisto Estrellita, Valiente Amapola, Diamante, Azul Volador, Sombra, Máximo Viernes primero de junio 8.30 de la noche Tienes tu cita Arena México Amigos amigos De la república mexicana Ya falta poco Para que el rey escorpión Que el de pelón Pelonete Cabeza de cuete Para nada Queridísimo doctor Alfonso Morales Va a ganar el rey escorpión Bueno pues un duelo Muy parejo Este viernes Primero de junio En este escenario En la porvental Arena México Cabellera contra cabellera Haga su apuesta La cuarta Así es doctor La producción de Alberto Guerrero Claro El internacional Rafa Cano En la dirección De manera que ha sido Un verdadero placer 12-12 cambio y fuera Y recuerden Sin mascarista No hay Así te voy a ganar El día primero de junio ¡Para la cabellera! 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 ¡Para la cabellera!